He pasado ya unos días de lo que fue la apertura de esta nueva, digamos, gestión del actual Intendente Walter Torcho, con un discurso muy diferente a lo que por ahí nos tenía acostumbrado. Bueno, la opinión que tenés sobre mí. Bueno, yo la opinión que tengo era, nosotros hemos planteado y venimos planteando durante mucho tiempo, principalmente estos últimos cuatro años de la gestión del Intendente Torcho, hemos planteado el diálogo, la apertura, compartir proyectos y la verdad que nunca hemos sido escuchados, incluso yo al dejar de ser Intendente y haberme ofrecido para algunas cuestiones que tengan continuidad, que se venían haciendo bien, programas que estaban en ejecución, la verdad que nunca fuimos escuchados ni convocados por el Intendente. Entonces me llama la atención que en este nuevo periodo el hecho de que haya color político distinto, nación y provincia, haya abierto de esta forma el diálogo, cosa que antes no lo había hecho. Me parece que siempre haber un diálogo, es importante, pero me parece que creo que hay que dar señales. Y una de las señales creo que ha dado este gobierno, y creo que en forma negativa, fue cuando se eligen las autoridades del Consejo Liberante. La presidenta Ana Lafón, reelecta en esta oportunidad, habíamos acordado con ella que la vicepresidencia segunda del cuerpo normalmente corresponde a la oposición. Bueno, cuando me tocó en el periodo 2007-2009 ser presidente del Consejo, en esa oportunidad hemos cedido la vicepresidencia y en el periodo siguiente del doctor Reyllero, también desde nuestro grupo político, le dimos a la oposición la vice segunda. Creo que es un síntoma de la apertura y es un acto y un hecho que se concreta con lo que se dice. Entonces acá hay una contraposición entre lo que se dice y los hechos reales que se concretan. Nosotros habíamos solicitado a la vicepresidencia segunda, sabemos que la presidencia unánimemente la íbamos a votar porque corresponde a quien ganó, la vice primera también, que es quien reemplaza al presidente, la vice segunda correspondería a la oposición y el secretario ejelectivo, que es otro cargo electivo dentro de las autoridades del Consejo, también habíamos dicho que sea obviamente de confianza de la presidenta. Bueno, obviamente había un preacuerdo y a último momento este preacuerdo o acuerdo que nunca llevó a ser un acuerdo se cae. Creo que ha perdido la autoridad, ha perdido o ha sido desautorizada, autorizada creo que por el intendente Torcho, donde estimo que se le ha dicho, como se ha dicho siempre, de la oposición no hay nada, no hay nada para la oposición. Así que bueno, lamentablemente volvemos a caer en esto. ¿A qué viene esto? A que si no se da una señal desde el oficialismo, de una apertura, porque nosotros representamos alrededor de un 40% de los casarenses y tenemos que tener representación en cualquier cámara nacional, provincial, la oposición ocupa cargos directivos y representativos en la autoridad legislativa. En Carlos Casares no, hace ya los últimos dos periodos de Ana Lafón no lo ha habido y en este periodo que suponíamos que iba a haber una apertura al diálogo, como lo solicita el intendente, la presidenta del Consejo, bueno, parece que es una mala señal de cara al futuro, de la predisposición del oficialismo a abrir las puertas a la oposición. Uno analizaba el discurso y rescataba algunas de las tantas cosas que les reconocían que la gestión para que se instalara la Comisaría de Mujeres en Carlos Casares fue por parte de ustedes, faltó lo de la casa del niño, y por el otro lado, la apertura. Pero después uno observó cuando le tiró la responsabilidad en cuanto a que si las obras no se hacían, bueno, en cierta forma se los iban a demandar a ustedes. Claro, sí, sí. Creo que eso es una chicana política, es creo que ver a futuro de que la modalidad con la que se venía trabajando en los proyectos que eran con convenios nacionales y provinciales, con los ministerios respectivos de distintas obras, principalmente lo que es ahora, que no va a ser igual. Lo que va a ser ahora va a ser algo que es lo normal, que haya un Estado municipal que gestione ante la provincia o la nación la obra pública que necesitan los casarenses, el análisis del gobierno nacional o provincial sobre esta necesidad, y el contralor de la ejecución de la obra y de los fondos que son destinados. Creo que veníamos de cuatro años donde el Intendente Walter Torcho seguramente disponía de estos fondos mucho más libremente y sin un control determinado que le permitía llevar adelante los proyectos de la forma que los llevó. Entonces creo que ahora va a haber algo que va a ser lo que debiera ser, que es un contralor de los organismos provinciales y nacionales sobre la ejecución de las obras, sobre las ejecuciones parciales, los certificados, como debe ser. Pero nosotros, como oposición, somos un bloque de concejales que va a seguir aprobando, como se hicieron en los últimos cuatro años, más del 90% de los proyectos, si realmente son proyectos, para este beneficio de los casarenses. Eso es lo que se hizo, o sea, lo que nos pide el Intendente Torcho es lo que venimos haciendo, o sea, creo que o no hay una comunicación fluida o... Pero la propuesta tiró que ser más, ¿no? Como que ustedes sean los intermediarios, ante algunas cuestiones, entre provincia y nación. Nosotros seremos los intermediarios mientras tengamos el contacto necesario y responsable con quien la sea, pero el que ejecuta las obras, el que lleva adelante los proyectos, es el Intendente Torcho. Si al Intendente Torcho se le ocurre hacer una determinada obra, él es quien la debe gestionar, que nosotros después tengamos nuestra participación va a ser en todo lo que sean los proyectos de las ordenanzas que bajen al Consejo, la aprobación de los convenios, de los montos, y seguramente, cosa que no había antes, el contralor de la ejecución de la obra. Pero nosotros no podemos hacernos responsables de todo aquello de que el Intendente Torcho no vaya a llevar adelante. A ver, ¿qué prevé el Intendente Torcho? Al no haber gestionado durante estos cuatro años, porque era muy fácil. Los montos llegaban prácticamente y llegaban de una forma indiscriminada, donde no había prácticamente la ejecución de los proyectos a través de certificados. Nunca lo supimos cómo se llevó adelante, pero yo seguramente me imagino cómo sería. Entonces ahora, que va a ser distinto, donde va a tener que gestionar, donde va a tener que hacer el proyecto, golpear la puerta al Ministerio, hacerle ver la necesidad de los casarenses como prioridad a quienes gobiernan para que esta obra se ejecute, bueno, ahora va a tener que trabajar. Si él no trabaja, no es responsabilidad de la oposición. Nosotros lo único que podemos hacer es acompañar los proyectos que son necesarios para los casarenses. O sea, de repente, si al Intendente se le ocurre caprichosamente una obra que no es prioritaria para los casarenses, seguramente le haremos ver cuáles son las obras prioritarias y acompañaremos hacia donde los casarenses tengan las necesidades sin satisfacer. No tienen temor, teniendo en cuenta que ha obtenido más del 60% en las últimas elecciones que empieza a cargar las tintas contra ustedes en el caso de que por ahí o no se puedan terminar las obras que se han iniciado o que se demoren la concreción de algunas otras y que los responsabilicen a ustedes porque a lo mejor no quisieran o no quieren acompañar a ir a golpear las puertas a la provincia de la Nación. Las obras que están ejecutadas están aprobadas por unanimidad. O sea, nosotros, todas las obras, la red de desagüe, el acceso a tránsito pesado, todas las obras que hoy están, están paradas, no sé si ya están paradas definitivamente o demoradas, estas obras, nosotros ya tuvimos una participación en la aprobación del proyecto de ordenanza para la ejecución de la obra. O sea que ya hemos tenido la participación necesaria en estas obras. Si el Intendente, Walter Torcho, no tiene la capacidad de resolver la conclusión de la obra, es responsabilidad pura y exclusivamente el Intendente. Si no se hace una cuadra de asfalto, si no se lleva el agua a los distintos barrios, si no se amplía la red cloacal, si sigue teniendo arsénico el agua, todo aquello, si hay más inseguridad en Casares, si se hace o no se hace la fiesta en Girasol, son todas cuestiones puras y exclusivamente de responsabilidad del Intendente. Nosotros como oposición, la participación única, responsable y necesaria que tenemos es en el apoyo o no de los proyectos en el recinto del Consejo Deliberante. Después de ahí, en más, la ejecución de la obra. Yo no puedo como concejal ir a dar una orden a un funcionario municipal de que haga o no una obra si no corresponde a mi función. Además, el Intendente sabe cuál es el desarrollo de la obra, la dinámica de trabajo de sus equipos. O sea, eso es una cuestión que ataca y pura y exclusivamente al Intendente. Si el Intendente es ineficiente en gestionar ante las nuevas autoridades nacionales y provinciales, es pura y exclusivamente responsabilidad de él. Serán, si ustedes fueron muy críticos, sobre todo con la Presidencia, o la Presidenta del Honorable Consejo Deliberante, Ana Rafón, por considerarla que tenía algunas actitudes muy autoritarias. Ella lo reconoció sobre el final de la sesión preparatoria. Preguntarles si después de este discurso del Intendente, donde habla de apertura, de diálogo, de participación, ven que puede haber en este segundo mandato, en lo que es el cuerpo legislativo, alguna modificación o van a seguir como estaba, ¿no? El rechazo hacia los proyectos de ustedes, cambios... Bueno, yo lo que digo me parece que a veces las actitudes cambian en base a la necesidad de cada uno. Siempre el diálogo, nosotros fuimos los precursores del diálogo, de la apertura, del debate sobre los temas que realmente le importan a los casarenses. Hay temas, el arsénico en el agua es un tema para los casarenses, donde más allá de cualquier con los políticos debemos trabajar todos juntos. Es un ejemplo de los tantos que tenemos. Pero la actitud de la Presidenta del Consejo de no abrir la posibilidad de que participemos dentro de la autoridad como oposición, ella también está poniendo una especie de barrera a lo que es a futuro la apertura del diálogo. Yo quiero rescatar, y esto es así, con el único concejal que ha tenido una relación directa y que hasta el periodo pasado, donde termina en noviembre del 2015 la última situación ordinaria, fue el concejal Garciofi, que siempre fue el único concejal precursor de la agenda en común para los casarenses, donde teníamos que desligarnos de los distintos egoísmos políticos y tratar de trabajar para resolver esos problemas. Después, las otras cuestiones satelitales de las problemáticas de los casarenses se pueden discutir o debatir en el mismo ámbito, pero con otro tenor. Pero no aquellos problemas que son importantes para los casarenses, donde teníamos que establecer. Fue el único concejal. Yo espero que en este periodo, a mí me toca presidir el bloque de Cambiemos, tener una relación con el concejal Garciofi, como para que él, dentro de su bloque, trate de imponer a quienes no lo quieren, el trabajo de la agenda común. Esto va a revalorizar la tarea del concejal. Si no, el concejal termina siendo una tarea que queda quizá diluida en aquella cuestión de que la mayoría del oficialismo, como son ocho contra seis que somos nosotros de la oposición, termina votando aquello que le conviene, desechando aquello que no le conviene que propone la oposición, y por una cuestión numérica de que somos más al levantar la mano, termina en una cuestión en la nada. Y termina en una tarea del concejal que no es valorizada quizá por el ciudadano, porque el ciudadano a nosotros nos dio una representación, y eso es lo que tenemos que valorar, tenemos que cada uno representar a los ciudadanos. No somos concejales que tenemos que, por nuestros propios pensamientos, decidir cuáles son las prioridades de los que se hacen. Nosotros representamos a los ciudadanos, eso es lo que hay que tener claro. El concejal Garciofi será el indicado como para ir a entablar un diálogo de unidad con el bloque de Frente para la Victoria, teniendo en cuenta lo que ha pasado unos días, donde hasta le invitaron desde su propio bloque a que se vaya y que arme un unibloque. Y bueno, es una cuestión interna del bloque de Frente para la Victoria. Lo que sí yo te puedo decir que es lo que pasó en la realidad y lo que consta en las actas del desarrollo de las últimas sesiones del año, donde fue el único concejal que abrió las puertas a la agenda en común de la problemática de los casalenses. Me pareció muy bien, lo que no me pareció muy bien, que no sé cuál es, ya es una cuestión interna del Frente para la Victoria, porque cada vez que el concejal Garciofi hablaba de elaborar la agenda en común, nunca se concretaban las cuestiones. Entonces, creo que uno tiene que tratar de entablar la relación con aquel que realmente tiene la intención. Después, la cuestión interna de su bloque lo dirimirá el presidente bloque con sus concejales y cuál será el destino de los casales. Se me parece que tenemos que nosotros elevar un poco nuestro objetivo más allá de a qué bloque pertenecemos en la agenda de los problemas que le interesa a los casales. Se me parece que eso, y también va a ser bien visto por la comunidad. Para finalizar, cambio en la nación, cambio en la provincia, el año que viene la rendición de cuenta, teniendo en cuenta las denuncias que ustedes han venido realizando, va a ser un trabajo más exhaustivo, van a tener, bueno, por ahí otra mirada, teniendo en cuenta que el Tribunal de Cuenta no va a ser el mismo que lo fue hasta ahora. Sí, yo creo que nosotros, más allá de quién integra el Tribunal de Cuenta, todas las irregularidades que hemos visto las vamos a seguir denunciando. O sea, no podemos permitir no cumplir con nuestra función. Porque nuestra función como oposición en el Consejo es controlar al Ejecutivo. Y para eso nos puso la gente en ese lugar y ahí estamos haciendo esa tarea. Si después las entidades provinciales, como el Tribunal de Cuenta, o quienes tienen que hacerse cargo de las denuncias, las llevan o no adelante, no es nuestra responsabilidad. La responsabilidad es hacerle ver a la comunidad que cuando hay irregularidades, cuando hay hechos supuestos de corrupción, deben ser denunciados. Después habría que ver de qué forma estas denuncias siguen adelante o no. Lo que sí, creo que hay que prevalecer la ética. Me parece que hoy a la clase política tiene un fuerte compromiso. Este cambio que se dio a nivel nacional y provincial tiene que ser un cambio que llegue a todos los estamentos de los distritos. Creo que debemos trabajar con más ética, debemos trabajar pensando en el vecino, dejar los egoísmos políticos partidarios y en algunos casos económicos de lado, porque nosotros fuimos elegidos para eso. No somos elegidos para llevar adelante cuestiones que no le interesan a la gente o que le interesan a unos pocos. O sea, el gobierno nacional y el gobierno provincial se han dado una señal de las prioridades e intereses. Y la verdad que a veces mucha gente me llama la atención que dice qué bueno las acciones que han tomado los gobiernos nacionales y provinciales. Y no deja de ser las acciones normales de cualquier gobierno. Lo que pasa es que veníamos de 12 años del kirchnerismo que autoritariamente manejaba el poder, decidía unilateralmente cuál era el destino de un argentino. Entonces, el hecho de que no venga alguien, ponga las cosas a su lugar y ejecute un gobierno como debe ser realmente, nos llama la atención. Y aquí en Carlos Casares hay que tener mucho cuidado porque el kirchnerismo sigue en Carlos Casares gobernando. O sea, no es que el kirchnerismo, como dice mucho, ya se fue. Y Carlos Casares tiene una semilla puesta y está gobernando de la mano de Walter Toro. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos algún tipo de aseveraciones. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Universitario, esta entrega de diplomas de los diferentes cursos que se han realizado durante el año. Ustedes saben que desde el centro, en un primer momento, teníamos el convenio con la Universidad de Ola Pascal de Córdoba y veíamos que necesitábamos incorporar, abrir el abanico a otras carreras, a otros cursos de capacitación. Bueno, primero tuvimos el contacto con la gente de Edis Educativa, donde firmamos hace unos años el primer convenio. y bueno, nos abrieron una gama importante de cursos cortos de formación profesional, donde no teníamos una limitante en cuanto a temas, sino la única limitante era la cantidad de gente y que encontrábamos el idóneo, la persona como para dar ese curso. Así que bueno, eso fue muy importante y lo que nos llevó es a poder focalizar en los temas que a la gente necesitaba, porque venían y nos planteaban temas y de ahí tratábamos de encontrar la gente y el idóneo para llevar a cabo ese curso. A esto se nos sumó el curso de cocina, que lo implementamos íntegramente desde el centro de formación profesional y también encontramos una respuesta muy buena, aprovechando que teníamos chef en nuestra ciudad y bueno, también ya más de un año hace que lo estamos llevando adelante con muy buen resultado. Por otro lado, en este 2015 realizamos un convenio con la Universidad Nacional del Noroeste, la UNOVA, con sede en Junid, donde incorporamos los primeros cursos, en este caso de oratoria y de jardinería, para seguir sumando posibilidades de capacitación para la gente de nuestra ciudad. Lo que tienen estos cursos es que tienen certificación universitaria, la Universidad del Noroeste también sumó varios de sus cursos con certificación universitaria y esto lo que nos va dando es que los cursos sean cada vez más serios y tengan un respaldo mayor para la formación del trabajo. También les quiero agradecer por confiar en nosotros y darle vida al centro. Nosotros tenemos muchas carreras que son a distancia, entonces ese ir y venir de alumnos y ocupar las aulas que con ellos no está y está con ustedes. Así que es muy importante, es muy importante este acto, que vengan al centro, que el boca en boca después que cuenten cómo la pasaron, cómo fueron sus cursos y que llenen las aulas, que esa es la idea. Así que les quiero agradecer a ustedes como también a las docentes que dictaron con responsabilidad los distintos cursos, felicitarlos por este logro, por este esfuerzo, ustedes trabajan, tienen familia y bueno, y se hacen un lugarcito a la tarde o a la noche, sé que es cansador, pero bueno, pusieron por delante esta necesidad de capacitarse, de estar todos los días más preparados para el mundo del trabajo, así que, bueno, eso es muy importante, los felicito, les agradezco que hayan confiado en el centro y bueno, y los invito a recibir el diploma que están merecidos en el tiempo. Gracias. Voy a comenzar con la entrega del diploma de los talleres de oratoria y jardinería de Linova. Te invito a pasar al señor Saúl Húrida. More Emiliano. Ahora Nancy Tiano Silvia Mabel Sete Señorita Vanessa Carvallo Y mencionamos también a Verónica Domínguez Que hoy no pudo concubrir al acto Señora Susana Barrichea Y bueno, felicitamos también a la señora Navianchi Sandra Cabanilla y Silvia Felicia Que hoy no pudieron concubrir Procedemos a entregar los certificados De los cursos de EDIS Invito a las alumnas del estudio de farmacia A pasar Gracias. Gracias. Díaz Franco Lucrecia. Jerez Paola. María Cecilia. Naldana. Guzmán Romina. Aplausos. 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 Viera Eliana Por razones personales hoy no pudo concurrir pero también he hecho con el grupo de auxiliados farmacias Ante todo felicitarlos por el logro porque terminaron muy bien estudiaron mucho y se notó en el curso Desearles mucha suerte a partir de ahora que consigan su trabajo y sigan así vos somos un grupo hermoso Gracias a las alumnas de Masoterapia Estética y Espada ¡Gracias! 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 Rosa Daniela Pereira Carla Belén Se llevaron a cabo también También se llevaron a cabo los cursos de liquidación de sueldos e impuestos, asistente en recursos humanos e introducción al marketing. La mayoría de los chicos que cursaron por diferentes motivos no han asistido y voy a nombrar a las chicas que sé que están presentes y los diferentes cursos que realizaron. Invito a Fernández Celeste, quien combinó con el curso de asistente en recursos humanos. Y bueno, quiero felicitar a Daniela Agostinelli que este año realizó cuatro cursos. Liquidación de sueldos, liquidación de impuestos, introducción a los recursos humanos e introducción al marketing. Gracias. 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 Rocío Camoriano y Carla Hernández, que la mamá si querés puede pasar a retirar los certificados. Realmente como miembro de, o sea, administrativo de EDIS, quiero felicitar a todos los chicos y de corazón agradecerles por haber confiado en nosotros. Y espero que todo lo que venga por delante sea muy bueno y tenga muchísima suerte. A todos los cursos, los diferentes cursos de cocina, invito a todos los alumnos que han concurrido a pasar al frente. Gracias. 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 Recurso de Masterland, señora Jiménez Gabriela. Gracias. 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 Aplausos con la pasión. Gracias. Gracias. Fin avanzada, señor Alfredo Ochoa. Donería, señora Yolanda Quiroga. Por el curso de bonbonería, señora Susana Oscar. Gracias. Hostelería, panadería y cocina internacional, Susana Oscar. Por el curso de chef, señora Marcela Castro. Cristina Frías. Por el curso de chef, señorita Silvina Lugren. Por los cursos de chef y coctelería, señora Alicia Gandini. Señor Jorge Loquiocco. Por el curso de chef, señor José Luis Castillo. Quería nuevamente agradecerle por confiar y por haber concurrido también. Y para todos aquellos que quieran y que puedan, los invitamos a compartir un pequeño lunch con todos nosotros.